bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a estar viendo el nuevo juego de tocabocas que se llama tocabocas days y bueno es un juego que va a ser online y todo eso la verdad está muy padre hasta ahorita lo que hemos visto de spoilers y todo eso así que bueno vamos a un vídeo de un spoiler que tenemos sobre este nuevo juego que la verdad se demasiado divertido y bueno al principio tenemos por acá el creador de personajes de este nuevo juego tenemos acá que es para cambiar el color de piel también tenemos el área donde son para las cejas y para los ojos también para las bocas y bueno tenemos muchas opciones para crear nuestro propio personaje como nosotros queramos obviamente este vídeo lo saqué de un canal de youtube para ver cómo va a ser este próximo juego porque bueno todavía no ha salido pero bueno aquí tenemos este spoiler de cómo va a ser tenemos por acá todo bueno hay como distinta distintos estilos de ropa también tenemos pantalones shorts faldas y bueno lo que nosotros queramos ponernos y bueno la verdad se ve muy divertido tú déjame en la parte de los comentarios si crees que tengamos que pagar algo o bueno que si va a ser gratis o vamos a tener que pagar este juego yo creo que si va a ser que lo vamos a tener que pagar o tal vez va a ser completamente gratis no sabemos todavía pero bueno podemos ver por acá en que tenemos también objetos como para ponernos en la parte de abajo que son los zapatos también tenemos accesorios en la parte de arriba que son las gorras y diademas también tenemos sombreros la verdad está muy divertido y la verdad bueno sinceramente me recuerda también mucho a roblox no sé a ustedes déjenme en la parte de los comentarios siento que me recuerda a roblox pero este es más como para más infantil y bueno más como familiar la verdad me gusta y bueno podemos ver que tenemos también tenemos mochilas accesorios de reloj y bueno creo que nada más eso y bueno por acá tenemos a este personaje que así lo están creando tiene como unas trenzas de color rojo creo que también se puede cambiar el color de cabello pues bueno así hicieron su personaje al final te sale como una pregunta de que si deseas guardarlo creo o bueno más bien es para ponerle nombre y por acá podemos ver que nos señalan un camino pero bueno también tenemos el banco bueno esta es la estación de tren que bueno también la tenemos aquí en toca boca el normal pero también la vamos a tener aquí en toca boca days y podemos ver que es la estación de metro que abajo tiene como un segundo bueno es el primer piso donde está el metro y arriba el segundo piso y pues bueno podemos ver que el tren es prácticamente igual del mismo color las sillas y todo eso pues bueno por acá nos va a llevar a la ciudad y podemos ver que ya llegó pero antes de todo tenemos que crear nuestro piso bueno más bien nuestra cuenta y bueno aquí le voy a cortar un poco de lo que pone su cuenta su contraseña y todo eso bueno por acá ya estamos llegando y podemos ver a varia gente y bueno al principio nos llega llegamos aquí a una plaza y bueno también está como una fuente y algo así aquí atrás hay una un restaurante como para comer comida china también tenemos el área de basurero que bueno hay basura y todo eso también tenemos por acá un gato que bueno no pensé que iban a haber mascotas o bueno algo así también tenemos una taza de baño por si queremos ir y bueno acá los botones hay como para poner una patineta ir más rápido aquí en la ciudad luego por acá llegamos a un área que no sé dónde es la verdad no conozco bueno obviamente porque es nuevo este juego y luego por acá tenemos otro gato y bueno también lo podemos acariciar y algo que estoy viendo es de que también tenemos varias emociones y animaciones que podemos poner para jugar en este juego que la verdad se ve muy divertido hasta lo que ahorita hemos visto por acá tenemos tiendas de ropa y bueno creo que prácticamente es lo mismo que el toca boca nada más que nada más que aquí es online y bueno tenemos varios lugares y bueno que también es 3D y luego por acá hay otro espacio y creo que nos lleva bueno no sé si se pueda abrir esa puerta la verdad y bueno por acá estamos en otra área y bueno es como un callejón hay muchas calles en esta ciudad luego por acá tenemos un espacio para jugar y bueno podemos jugar el ajedrez y bueno luego por acá aparecemos en otra área que es como un crucero creo bueno la verdad no estoy entendiendo tanto que es esta área donde salimos por acá pero podemos ver que es una disco y algo bueno yo creo que lo voy a retroceder un poco porque la verdad no entendí esta parte luego por acá podemos ver otra vez a este personaje y esta se sienta aquí en el ajedrez y luego aparece en esta área donde es como un crucero o bueno es un muelle y podemos ver que saca varias animaciones podemos estar como emocionados y bueno yo próximamente que salga vamos a poder ver todas esas animaciones y algunos secretos también obviamente lo encontramos por acá y podemos ver que si es una disco o algo así y bueno tenemos prácticamente está solo y bueno no sé si aquí sea como privado o bueno aquí tenemos algunas mesas y después podemos ver que también tenemos área de baños y prácticamente los botones son igual que los de roblox o sea los podemos manejar así ir para adelante, ir para atrás, ir para al lado y así y bueno así que no se nos va a complicar si tú ya sabes jugar roblox creo que va a ser muy parecido la experiencia y bueno por acá podemos ver que tenemos los baños y también nos podemos sentar y bueno también estoy viendo que tenemos un área que es como para es una mochila donde podemos guardar objetos para donde nosotros queramos llevarlo y bueno por acá también nos podemos lavar las manos sacar el jabón creo que es muy dinámico este juego y la verdad se ve muy divertido déjenme en la parte de los comentarios del 1 al 10 cuánto le dan hasta ahorita de lo que hemos visto ojalá que sí nos podamos unir a personas y amigos y creo que así sería más divertido y bueno luego ya sale del baño y podemos ver que también hay una área que es como para escoger bueno es como de comida y luego por acá tenemos más decoraciones más áreas de mesa que todo está completamente vacío la verdad no sé por qué creo que ha de ser un lugar privado y bueno algo que me estoy preguntando que si también van a ver casas en este juego sería muy padre porque así los pudiéramos decorar nuestra propia casa en forma 3d creo que sería muy pues bueno no sé creo que sí estaría también muy para la idea de que pudiéramos construir nuestra propia casa pero más que todo que fuera completamente gratis y que no tuviéramos que pagar este juego pero bueno no sé ustedes comenten si creen que va a ser gratis o lo vamos a tener que pagar en google play o en app pero bueno espero que te gustó mucho este vídeo la verdad fue un vídeo un poco corto porque más que todo fue informativo sobre este próximo fue la verdad no sé cuándo va a estar saliendo por acá podemos ver este spoiler la verdad no sé cómo pudieron jugar este juego pero todavía no sale hasta lo que yo sé pero no olvides suscribirte dejar tu like comentar si te gustó este juego y si quieres que ya salga y pues bueno no olvides comentar y ahora sí hasta pronto no sé cómo quedó eso no eso o